Liga Deportiva Alajuelense valora la posibilidad de jugar la primera serie del torneo de Copa ante la Universidad de Costa Rica con su equipo de la segunda división. Esto porque los manudos se encuentran cerca de concretar una gira de partidos amistosos en México, por lo que podrían utilizar al equipo de Alajuela Junior con algunos refuerzos. Incluso los jugadores de Alajuela Junior serán inscritos ante la UnaFood para este torneo, por lo que podrían jugar en calidad de primer equipo. Sí, hay posibilidades de ir a México en esas fechas donde arranca el torneo, ¿verdad? Y la Junta es la que tiene que decidir, porque aparentemente tienen que pedirle permiso a UnaFood y ellos avalarlo primero, ¿verdad? Entonces no podemos decidir una cosa por otra, ¿verdad? Si no estaría el equipo, lo haría frente a la segunda división con un grupo de jugadores que se podrían quedar aquí.